Bueno, pues muchas gracias por uniros aquí a un episodio más de Cultura Pop. Esta especie de foro que nos hemos inventado por hacer algo en tiempos del confinamiento y que se trata de hablar con gente que ha tenido relación con el antiguo festival y sobre todo con gente que mola. Y hay dos tipos que molan mucho, que son mis amigos de Rock Indiana, que son Pablo Carrero y Fito, que están aquí como podéis verlos. Yo les veo en la pantalla a la izquierda y abajo. ¿Sabes? Eso no tiene ningún tipo de connotación de ninguna. Después la grabación sale de otra manera. Pero bueno, yo así me dirigiré a vosotros. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. A la izquierda de abajo me encuentro cómodo. A la izquierda de abajo. Yo a la izquierda tuya también. Estoy muy cómodo. Bueno, pues nada, sobre todo nos hemos juntado hoy en esta charla así un poco informal, como no puede ser de otra manera, pues no sabemos hacer, yo por lo menos no sé hacer nada formal para hablar del libro de humildad y paciencia. Que me acabo de enterar, porque he sacado aquí medio documentado, acabo de enterar que es un lema también de una cofradía de Córdoba, creo, ¿no? ¿No lo sabíais o no? Bueno, yo me he enterado también recientemente, porque, bueno, como uno tiene su ego y tal, pues busca a ver si ha habido alguna reseña o algo así, y al meterlo en Google, efectivamente lo primero que me aparecen son hermandades y cosas raras que tienen que ver con otras cosas algo distantes del siglo XXI, aunque en alguna medida alguna más difícil que habrá. Pero bueno, está bien traído. Yo te digo que la coincidencia es buena. Y como no ha habido Semana Santa, pues vaya este pequeño homenaje sentido al mundo de los costaleros. Bueno, mira, lo que tengo aquí es la entrevista del fanzine digital que os hizo, o que te hizo Enio, que según pone, es el motivo o el detonante por el que te decidiste o os decidisteis a escribir el libro. ¿Esto es así? ¿Es producto de una apuesta? Sí, sí, así un poco a grandes rasgos sí sería esa. Yo es verdad que había escrito alguna cosa, unos párrafos así sueltos, y a propósito de los Happy Loosers, entonces no sé por qué un día se lo enseñé a Tony, porque él a su vez había escrito también algo sobre el grupo, y entonces yo, como yo lo había escrito sin leer lo suyo previamente, pues era como una visión diferente, entonces me dijo gracia, que había coincidencias y que había otras cosas que no funcionaban. Bueno, entonces se lo mandé y le gustó, le pareció así gracioso y tal, y entonces me picó un poco de ello, pues tienes que escribir la historia de Rodiniana y tal, como esté, como el tono con el que había escrito aquello, pues le parecía que tenía, que podía tener cierta gracia. Bueno, la cosa quedó allí algún tiempo, hasta que a mí, no sé por qué, se me ocurrió proponerle a Tony, como representante de los Happy, o a la Tony, como pura cerca de casa, y quedamos disfrutando, pues era que más feo. Y entonces le propuse que hicieran una versión de la Amalusa de los Beatles, que tenía, pues, que, por la manera, me venía muy a cuenta. Y entonces me aceptó el reto, pero condicionándolo a que yo, a mi vez, me comprometiera a escribir realmente, a acabar aquella pequeña cosa que había, que había hecho, a acabar la historia de Rodiniana. Y bueno, pues le dije que sí, tardé después de aquello, tardé como cuatro años, pero, mira, al final... Y como es ingeniero, no se le había olvidado la puesta, ¿no? Yo le he conocido bien. Y yo puedo decir que sí, que sí, que sí, tal. Vito, ¿y vosotros os conocíais antes de Rodiniana? ¿Erais amigos de antes o os unió la música? De hecho, la conexión pasa por Córdoba. Pablo tiene un hermano mayor que coincidimos en los estudios y tocaba en un grupo de la nueva ola, ¿no? Entonces, pues, yo le conocía porque había oído las maquetas en la radio, ¿no? Y luego, pues, averigüé que no solamente eso, sino que vivíamos muy cerca y, además, estudiaba lo mismo que estudiaba yo, ¿no? Y nos hicimos amigos y un poco entré a formar parte de la pandilla. Y luego, yendo a su casa, ¿no? Que íbamos ahí, pues, a estudiar, ese tipo de cosas, suprimentos típicos universitarios, pues, descubrí que tenía un hermano más joven, pero que era fancinero y que era también músico y que compartíamos muchos gustos y muchas preferencias. Y sobre todo una cosa, que nos tomamos cervezas y, entonces, después de las cervezas, decidíamos que queríamos hacer cosas y nos poníamos a hacerlas. Y, entonces, pues, ese fue el motivo, ¿no? El origen, ¿no? Unas míticas cervezas un día, hace 26 años, ¿no? Ya o algo parecido a eso, ¿no? Sí, porque el libro salió el año pasado para conmemorar el 25 aniversario. Ha pasado ya un año, hay 26 años y Roguindiana sigue funcionando. No vamos a desvelar las historias que cuenta en el libro, para eso se lo tiene que comprar la gente. Sí, porque si le sacas de aquí las cuatro o cinco cosas más graciosas y más salseo, después la gente nos lo compra, que somos así, de perros. Entonces, eso vamos a pasar por encima. ¿Queréis saber lo que pone el libro? Lo compráis. O sea, al hilo de esto, aunque ahora os preguntaré un par de cosas sobre las que a mí me interesa mucho hablar sobre Roguindiana, este fin de semana mandó un amigo a un grupo de WhatsApp de estos de amigos de toda la vida, y dice, miles de canciones gratis, especial confinamiento. Entonces, lo abro y es un enlace a un Dropbox de gente que había subido ahí canciones. Digo, hombre, gratis, gratis, no, robado. Digo, hombre, ¿cómo te pone? Digo, no, coño, es que es así. Pero bueno, un poco ligando esto a cómo es posible seguir 26 años después sacando discos, intentando que la gente pague por la música, que esto es una cosa acojonante, que durante mucho tiempo parecía que esto era barra libre y todo gratis, y además con grupos que no tienen el apoyo mainstream, por así decirlo, de las cadenas de radio ni de televisión ni nada, sino simplemente es el boca a boca. O sea, ¿cuántas veces hemos estado a punto de dejarlo? ¿O cuántas veces habéis planteado que esto no tenía ningún sentido? Pero 26 años después aquí seguís. Sí, todos los días prácticamente, ¿no, Pablo? Habrás pensado. Eso te voy a decir, la última vez ha sido hace un rato. Esta mañana, cuando he tenido que salir a la oficina de correos, pues casi como de tapadillo para que no me pillen los agentes y me detengan. Porque ahora ir a la oficina de correos a mandar pedidos es una cosa subversiva. La verdad es que es muy complicado y ha ido siempre siendo cada vez más complicado los últimos 10, 12 años. Realmente, si yo ahora mismo tuviera que empezar a hacer un sello, estoy seguro de que no lo haría. Como ya lo tenemos desde hace tiempo, sí, tanto poquito como a mí, nos gusta seguir teniéndolo y, bueno, procuraremos seguir mientras juguemos. Que es algo que pensaba que iba a suceder al eterno, ¿no? Hasta que nos dejáramos nosotros. Pensaba que tendríamos siempre un pequeño grupo de seguidores que seguirían comprando los discos, pero ya no estoy tan seguro porque... Año a año, casi mes a mes, va bajando la cantidad de gente que compra discos, ¿no? Es una cosa que, bueno, pues la gente mayor que tiene muchos discos, pues se empieza a aburrir y la gente joven no se engancha a comprar discos ni de cuenta, ¿no? Hay un porcentaje ridículo de gente de menos de 30 o 95 años que compra discos, ¿no? Aún así intentamos pensar en cómo reinventarnos, ¿eh? Creo que nos hemos estado dando tiempo, sobre todo Pablo, que es el que ha estado dando el tajo, ¿no? Realmente en los últimos años pues he hecho más bien poco, pero creo que nos hemos reinventado bastantes veces. Hemos intentado muchas cosas, 5 euros, ¿no? Por ejemplo, intentamos bajar al mínimo todos los costes de todos los tipos y para precisamente sobrevivir, ¿no? Y creo que, por ejemplo, eso nos dio aliento unos cuantos años, unos años que quizás sean los peores, ¿no? De todos, de la caída de la industria tradicional. Luego estamos peor por otros motivos, yo creo. Y ahora mismo estamos pensando en cómo, ya el mundo es digital, ¿no? Pero cómo reinventarnos digitalmente otra vez más, ¿no? Por ejemplo, nos está Pablo dándole vueltas a hacer un club digital, ¿no? Y lo vamos a lanzar. O sea, que parte también es porque no nos hemos quedado parados. Seremos, pues, modestos. Creo que eso es correcto, ¿no? Es la parte esa de humildad y paciencia, la parte de humildad sobre todo. Pero también es cierto que hemos intentado utilizar toda la imaginación y todas las energías para inventar nuevas cosas todo el tiempo y manteniendo la calidad. Yo creo, nuestra calidad, nuestro criterio. Voy a usted saber si es un buen criterio para otros o no. Pero para el de nosotros, sí, esas dos cosas, reinventarnos y calidad, es quizás lo que ha hecho, los ingredientes que ha hecho que permanezcamos, ¿no? Pablo, no sé qué opina. Sí, sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo. Como no puede ser de otra manera, querido oficio. Pero yo añadiría que cada vez nos seguimos encontrando con un montón de grupos fabulosos y con discos estupendos que consideramos que vale la pena que sean editados en el formato que sea. Nosotros nos sigue gustando editar en el formato físico, aunque sean tiradas muy pequeñas, muy limitadas. Pero efectivamente, grupos buenos, ahí sigue habiendo un montón y sigue sacando, o sea, siguen grabando buenos discos. Que ya te digo, por lo tanto, yo como yo creímos que me dejan de la casa, que salga. Hombre, yo... Y una anécdotilla, te interrumpo, si no, me cortas. Pero una anécdotilla al respecto es que cuando empezamos, y está en el libro dicho, los protones tuvieron mucho en ello porque teníamos la idea un poco de fanzine y eso dependía de nuestras energías, ¿no? Por eso Pablo, que es periodista y se le da bien escribir, pues, y ya había hecho otros fanzines antes y tenía, sabía cómo manejar ese mundo. Pero quisimos ponerle una parte de disco, de música directamente, ¿no? No solamente hablar de la música, sino ayudar a generar música que mereciera la pena y los protones se cruzaron nuestro camino. Y nos pareció tan increíble que una banda favorita. como los protones, no tuvieran un sello que después pensamos, no hay más. O sea, aquí se acabó. Hemos encontrado una banda, pero esto es como un milagro porque, bueno, a lo mejor nos hemos movido rápido y hemos encontrado esta oportunidad, pero no hay más como ellos. Y lo curioso del caso es justo lo contrario. Hay toneladas, toneladas de música fantástica que está pendiente de ser descubierta, empaquetada un poco y puesta a disposición de otros que si no, no la conoceréis bien. Pero montones, ¿no? Y esta mañana hablaba con otro amigo sobre los prescriptores musicales, ¿no? La gente con la que hemos aprendido música en tiempos heroicos de la radio, pues desde Julio Ruiz a Gonzalo Garrido, a Bicbol, o los programas que tenían cuando escuchaban cuando éramos pequeños o jóvenes. Y vosotros lo sois, lo habéis sido y lo seguís siendo. O sea, ese club digital, independientemente de que tenga más o menos socios, lo que sí tenéis es un intangible que habéis conseguido, que es el sello de verosimilitud, criterio y calidad dentro de nuestro mundo. Es decir, si lo saca Rock Indiana, malo no va a ser. Y eso os lo habéis ganado a pulso en estos 26 años. Y es cierto. Además, siempre me ha hecho muchísima gracia. Vosotros sois tipos con... No sois como yo, que tengo lengua viperina, ¿sabes? Sino que sois mucho más cachazudos y buena gente, ¿no? Entonces, me hace mucha gracia cuando no os gusta una cosa con el pozo, con lo que lo decís, ¿no? Sin ofender, pero dejándome claro que eso por ahí no. Alguna vez me he encontrado con esa opinión, que me hace mucha gracia, porque yo no sé decirlo. Yo seguida me exalto y digo, esto es una puta mierda y tal, pero vosotros sois como más reposados, pero queda evidente que no es algo que os ha gustado. Pero esta prescripción musical que tiene Rock Indiana, a mí me parece pasmosa, porque incluso mucha gente que no es de este rollo os tiene como gente con muchísimos criterios. Porque una cosa, yo sí que cito mucho a Pablo, es una cosa que él dice, que tanto lo que ha hecho Rock Indiana como lo que modestamente ha hecho Postproducciones es ir a los campos de hierba artificial y de barro de segunda B, no, de segunda B no, de tercera, de preferente, y ver que hay ahí un extremo derecho juguetón y que al final lo coges y termina en el Pontevedra, por lo menos, ¿no? Pero que lo descubrimos nosotros. Eso me parece acojonante, que hay 26 años haciendo eso, me parece fabuloso, porque los discos están ahí para siempre. El patearse los garitos, yo, o sea, claro, entonces también teníamos los años que teníamos, pero patearse los garitos a la búsqueda de un diamante escondido ahí en el barro, joder, pues, es uno de esos placeres de la vida. O sea, era mala vida porque tenías una vida durante el día en la que había que ganarse un poco el salario y por las noches había que ir a pasear por las zonas oscuras de la ciudad. Pero si lo miras bajo otro punto de vista, es lo soñado, ¿no? Claro, porque a nosotros lo era desde luego y el hecho de que, como tú dices, haya quien piense que el criterio de rock indiana, que los discos de rock indiana solo por el medio del hecho de haber sido titulados por nosotros, pues, merece la pena desde el punto de vista del aficionado a la música que nos conoce, pues, para nosotros, claro, que es el mayor éxito que hemos podido tener, ¿no? Y, de hecho, es la cosa un poco de que seguíamos jugando. Me mola mucho también otra cosa que es, al final, el tiempo a mí me ha quitado la razón y os la da a vosotros, ¿no? O a Pablo, en este caso, que es con el que lo he hablado muchas veces, yo decía, joder, tío, podríamos hacer algo más, podríamos intentar dar a conocer esto más y Pablo me decía, no nos van a hacer ni puto caso. Y era verdad. Era verdad. Ni con todo el oro del mundo lo conseguíamos, ¿no? Ni cuando yo tenía algo de pasta para poder invertir en esto. Y es verdad, porque hay una cosa que me resulta muy curiosa y es que, al contrario de lo que ha pasado en otros países, en España, hubo una especie de hueco que fue, no sé si estáis de acuerdo conmigo, yo, esta es mi teoría, terminó la movida y antes de que empezara el indie como lo conocemos de cortarse las venas, hubo ahí unos años en los que salió Rock Indiana, en los que yo estaba funcionando, que se ha quedado como una burbuja. No somos indies, no fuimos de la movida, estamos ahí, son los principios de los 90, pero me parece que hay una serie de grupos acojonantes ahí que no han tenido quizá ese respaldo o ese mérito y que se han influido después posteriormente en otros. Yo siempre cuento que al margen de que el libro obviamente cuenta la historia de Rock Indiana, no de una forma lineal, cronológica y más o menos aburrida, sino que pretende ir saltando de un tema a otro, bueno, si, teniendo un cierto dinamismo que creo que lo hace fácil y divertido de leer, pero vamos, aparte de Rock Indiana, lo que refleja, lo que es interesante para musiqueros, no necesariamente muy conectados con indianas, sino musiqueros que les interesa la época, la época esa de la que tú hablas, que yo creo que es una época muy interesante, porque antes fue el declive de la movida o se llama la movida, a mí no me gusta esa detérmida, pero bueno, nos entendemos, los grupos de los 80 pues o se habían separado ya o estaban en un declive evidente y todavía efectivamente no había surgido otro movimiento que lo que coge al poco el relevo. Entonces, esa época que es muy interesante, yo creo, hay un montón de grupos como tú dices, muy potentes, bueno, fue la época en la que también tú como Luis tenías el bar, tú estabas con con respet, grupos un poco que estaban como en tierra de nadie, que tenían algunas reminiscencias de la nueva ola y tal, pero que eran otra cosa y eran de hecho otra generación y sobre lo que no hay nada ni escrito ni documentado ni en vídeo ni apenas hay material de eso. Entonces, de esa época habla un poco el libro y yo creo que es interesante para, ya te digo, no solo para los que tienen una relación clara con Rock Indiana como seguidores o como asignados sino para cualquiera que le interese la música y especialmente la música de ese periodo que ya te digo, creo interesante y muy poco tratado. Y yo creo que no hay una teoría todavía desarrollada de por qué, es verdad, porque en España durante unos años e incluso todavía en un nivel un poco sin más de culto hay un oído para el Rock con melodía, que es un poco lo que quizás en dos palabras podía definir el estilo de Rock Indiana. Evidentemente nosotros, yo nunca dije movida, para nosotros eso es la nueva ola, hay que me corrijan, la movida suena un rollo de Madrid o algo así que ni nada a saber, es la nueva ola. Entonces, somos un poco hijos de la nueva ola que eso nos educó en la adolescencia nos educó el oído y hijos de la radio. Sí que quizás en España hubo una masa crítica, yo he dicho unos cuantos nombres de locutores que consiguieron que una serie de música sonara mucho porque entonces la radio era muy importante. Entonces, eso, se dieron un poco las circunstancias para que hubiera una masa crítica de gente que entonces era joven y cogió esa antorcha y bueno, es un poco a la que pertenecemos nosotros y la que pertenece en gran parte de los grupos mejor locales que hemos sacado, luego hemos sacado grupos de los cinco continentes. Sí, porque lo que se escucha ahora no es ni mucho menos ni tiene nada que ver con esos años. La música, yo muchas veces digo que nos han rodeado y ha ido por otro lado, ¿no? Quizás eso, el rock con melodía, llámalo, por decirlo de alguna manera, nuevo aolero, power popero o como sea, dentro de todos los matices que sea, digamos que se ha quedado ahí como en un mundo en el que casi todos nos conocemos y somos más o menos amigos con el tiempo, incluso los que antes te callan mal ahora te caen bien porque al final los terminas viendo en todos los lados y eso es muy entrañable y que quizás en otros países mi teoría es que esa música sí ha influido en la música que se ha seguido haciendo incluso en la más mainstream, en la más comercial. Aquí en España, yo creo que lo que ahora se escucha tiene poco que ver con estos años 90. A ver, no todo, pero sí lo que se escucha mayoritariamente. Sí es que ahora mayoritariamente se escucha algo que también está por ver, que no lo tengo muy claro. Yo reconozco que estoy un poco desconectado de muchas de las cosas que pasan porque simplemente cuando me cruzo con ellas es que no me interesa nada. Veo que en general todas las propuestas supuestamente innovadoras, aunque también entiendo que el margen de innovación pues cada vez es más estrecho, pero lo que me encuentro por ahí pues no me llama mucho la atención. me suele gustar casi más cosas que me recuerdan a cosas que ya conozco. No sé si es que ya me ha entrado en ese proceso de pereza, pero realmente cuando eso, ya te digo, cuando encuentro cosas supuestamente nuevas no me suelen llevar la atención. No sé qué. También una cosa que hemos hablado Pablo y yo últimamente varias veces a propósito, por ejemplo, el último disco es Santi Campos. Es un buen ejemplo porque Santi ha evolucionado, ha evolucionado más que otros, pero ha evolucionado de una manera que para mí tiene sentido y es una cosa que los años te dan. Vas un poco hacia las raíces, vas un poco hacia algo más profundo, no vas hacia algo más liviano. En la habitación de al lado hay dos que están enamorados y yo desde mi cama sin querer voy escuchando lo que van y yendo a los cuatro vientos dicen que están juntos y parecen muy contentos y me pongo un poco triste al pensar que estás tan lejos. Es una cosa que dan los años, no tengo ni idea. Y es un disco que ha sido reconocido por la crítica, uno de los mejores discos de 2019 está en varias pistas y sin embargo no se le presta la atención a un disco que te está diciendo cosas, te está diciendo cosas importantes y que tiene un formato en términos de rock impecable y que ya no es rock con melodía, es más sofisticado y que incluso en directo es una de esas cosas que te quita el aliento. O sea, que si tú escuchas a Santi a una distancia menor de 30 metros no sé si estará escuchando esto, ostras, te hace pensar, ¿no? incluso estoy totalmente de acuerdo contigo que es un disco que aporta cosas muy poco evidentes, muy poco trilladas, pero es un disco de otro tiempo. Es decir, no es... Ahora no creo que nadie, o sea, que un chaval de veintitantos años le dedique las dos horas o hora y veinte que requiere solo escuchar una vez cada canción como para que encima volver sobre ellas una y otra vez hasta que hasta que como hacíamos nosotros cuando teníamos esa edad incorporabas ese disco a tu esencia, ¿no? Antes aquí ni idea. Pasa una cosa curiosa y es que en general no tienes acceso a la juventud, entre comillas, sea lo que sea, pero por ejemplo tienes acceso a tus hijos y tienes acceso a ciertas personas individuales y a esas personas las persigues un poco y le dices, mira, escucha esto y como es un pesado voy a escuchar, joder, aunque no sea por no llevar a la contraria a este señor que me persigue con esta idea y entonces vais y les gusta. Entonces te preguntas si no es una cuestión que está en la educación del oído, la educación un poco de qué cosas en la música te importan que eso es un poco lo que te lleva porque si con algunas personas lo puedes conseguir sin esfuerzo simplemente el hecho de pararlas un momento y decir, escucha esto un momento, escucha, dame cinco minutos, escucha esto y es algo que te convence porque es que te llega y pasa más en general y pasa más en general tú y estoy pensando ahora mientras comentabas esto estoy pensando Tony agarrando el micrófono y contando sus historias de showman en el escenario y entonces luego van y arrancan los happy luces claro, luego arrancan la música a los happy luces en ese envoltorio fantástico de armonías y de canciones que parecen la perfección pop en muchos casos y igual te convence, yo me giro alrededor a la gente joven que se ha arrastrado porque era no sé qué concierto no sé qué aniversario y están con la boca abierta porque otra vez es algo que te llega y pienso yo que sé por los protones que tocaron en la fiesta aniversario igual es una energía sobre escenario que te transmite algo de credibilidad la credibilidad si eres alguien que tiene 20 años es algo que percibes a los 15 segundos de cualquier cosa el 80-90% de la discografía de rock indiana son discos muy fáciles de escuchar muy fáciles me refiero a que son melodías que entran a la primera que si te gusta el pop entendido de una manera muy general pues luego habrá cosas que te gusten más o menos pero que no es una música esquiva no es una cosa experimentada es más difícil igual de valiosas o no no entro en ello pero sí yo creo que siempre hemos siempre hemos pensado un poco aunque aunque hablabas tú ando hace poco que no nos que yo siempre también hemos dicho que no nos salían mucho caso con que cosas que nuestra música me posible habría sido muy fácil que hubiera que hubiera tenido más más éxito más un más reconocimiento porque realmente son la mayoría son canciones sencillas de escuchar bonitas alegres hermosas no me refería no me refería a la música precisamente todo lo contrario sino que estaba montada la cosa de tal manera que es verdad que muchas veces con algún lanzamiento que hemos hecho conjunto decíamos podíamos intentar llegar a alguien que tuviera un perfil un poco más comercial salirnos de nuestro de nuestra zona de confort y llegar a alguien y yo decía coño seguro que lo hacemos y tal y tú decías vamos a intentarlo o sea ok hagámoslo pero no nos van a hacer caso y era cierto porque porque después la gente de nuestro entorno de la independencia gente a la que queremos y apreciamos los que han tenido éxito han tenido éxito yo creo también primero han currado mucho eso no hay que no hay que quitarlo nunca pero han tenido éxito quizá con otras cosas un poco alejadas del gérmen o del origen de sus propios sellos yo lo entiendo así y por un cúmulo de circunstancias y de conocimientos y de gente con la que han coincidido en el momento exacto pero quizá sus mayores éxitos no tengan mucho que ver con el origen de su sello de su planteamiento mientras que rock indiana siempre ha seguido una línea muy coherente con la música que se acaba sí pero bueno pero también nos podría haber pasado también nos podría habernos sufrido algún accidente de eso entiendo lo que dices y estoy totalmente de acuerdo pero pero por qué no Farra en un momento dado los hubiera se hubiera fijado a alguien y les hubiera metido en una campaña de una de una campaña publicitaria y los hubiera convertido en es que ese caso ese caso para mí o sea yo te digo no hay un día un mes que no haya un día que no piense eso o sea precisamente con Farra o sea porque es que yo lo vería tan claro tío o sea yo hay un día al mes que pienso joder Farra podía haber sido pero te lo juro de verdad que no hay un día 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 y si iba a decir guapos, no es que sean guapos pero tiene el punto ese tiene el rollo con topo, con internos como enrollados era una bajista que me molaba un montón es el cantante es una fiera del escenario y no sé a mí me da mucha rabia a veces pensar si habríamos podido hacer alguna cosa más para que para que las cosas hubieran ido mejor ellos también ficharon con una compañía bastante independiente pero bastante potente la compañía del hermano de batería de Follis en Inglaterra tenían dinero si aquí les conocen poca gente en Inglaterra menos prácticamente y nosotros nos expusimos a que sucedieran accidentes también es uno de esos temas que hablamos muchas veces Pablo y yo compras en cualquier cosa de medios compras billetes de lotería porque como no controlas todo el proceso solo controlas el comienzo del proceso o una parte del proceso entonces compras billetes de lotería y también te pones donde pueden pasar cosas pero no depende completamente de ti depende de cosas poco extrañas un caso equivalente al de Farra equivalente en el sentido de que tenía unas posibilidades comerciales muy grandes yo siempre pienso en Mineral Water porque cantaban en español canciones que no hay que ser o sea simplemente dices oye que bien perfectos jóvenes más o menos dinámicos y cantando en castellano que era una de las cosas que siempre a lo mejor nos achacaban pero pero también hay algo en ti mismo quizá esto lo hemos hablado lo que decía hablamos con Pablo y yo tú también das un mensaje quiero que pase pero pero de alguna manera no voy a no voy a aceptar cualquier cosa no voy a aceptar cualquier clase de reglas y eso cuando cuando alguien que quiera hacer puro negocio se sienta enfrente de ti yo creo que eso se transpira y te miran y diciendo el material que tienes está bien pero hay algo de ti que me dice que vamos a tener problemas en el futuro me da problemas seguro yo estoy empecé algo que que llevo ahí sin acabar como la mitad de las cosas que hago fue una una historia de mis comienzos con los imposibles en el año 1988 he llegado más o menos hasta cuando conozco a vosotros y y hay un personaje del mundo de Malasaña se llama Ángel Álvarez que no sé si alguno de vosotros conocéis estuvo en un grupo con los con Paco Poza los casting y tal que fue la primera persona que me lió a mí para para meterme en esta historia de sacar discos y escribir cosas en los fanzines y tal volviendo un poco a lo que hablábamos antes este siempre decía esto ¿no? un poco de ojo cuidado que nosotros no somos cualquiera ¿no? como a ver un momento ¿no? hasta donde igual si nos hubiera llegado una oferta buena nos hubiéramos vendido como como miserables ¿no? pero pero el planteamiento era ojito cuidado ¿eh? sabes que nosotros somos de alguna manera algo puro en ese sentido de de no venderse a la primera a lo mejor a la segunda sí pero a la primera no ¿no? exacto pero mira por ejemplo nosotros nos sentamos muchas veces que nos sentamos nos hemos sentado sin mencionar nombres pero nos hemos sentado con distribuidoras editoriales sellos discográficos publicistas y empresas de diverso pelaje ¿no? entonces pero nosotros por ejemplo teníamos un discurso nos sentábamos allí y no era como nuestro discurso no era lo que nos des nos vale ¿no? nosotros contábamos nuestra historia ¿no? es que nosotros solo sacamos discos que a nosotros nos hubiéramos comprado que era nuestro eslogan ¿no? ya eso o la distancia aumenta a medio metro ¿no? ya se echa un poco para atrás eso un poco yo creo que nos nosotros no éramos tan conscientes de que lo causábamos entonces porque éramos más ingenuos ¿no? pero ahora reflexionando sobre ello creo que es cierto que que no lo que estaba lo que estábamos hablando es bueno aquí siempre hacemos una pausa porque tenemos la versión barata y no la cara entonces retomamos después del intermedio me sirve para poner un vídeo entre medias ¿no? pondré ¿qué? decidme en este intermedio ¿qué grupo pondríais? vídeos bonitos tenemos unos cuentos ¿no? ¿tú te acuerdas uno de Grand Prix por ejemplo que era bonito y con un fondo blanco? muy sencillito pero que estaba muy bien Grand Prix Grand Prix por ejemplo pues ya me lo estáis mandando como que no lo tengo un amigo inglés siempre me decía que nunca dijera Grand Prix dijera siempre Grand Prix sin la CKS que significa otra cosa que no quiero volver a perder y es verdad no pueden ver esto tiene que ser es amor nada más no juegues con mi corazón no es fuerte como el sol mientras sube la ciudad te voy a esperar si no estás yo seguiré con Pricks entonces no me lo puedo quitar pues volviendo a nuestra a nuestra conversación ¿habríais cambiado algo en estos 26 años? ¿hay algo que que en la cabeza decía hostia esto sí que joder lo hubiera lo hubiera hecho de otra manera hubiera fichado algún grupo que se os quedó ahí en el tintero que no lo conseguisteis o algo diferente yo fíjate no es una cosa tanto de grupos que son más cuestiones un poco estructurales por ejemplo cosas en mi cabeza o sea tampoco nunca sabes pero podíamos haber dado un paso digital más radical porque nosotros sí que sabíamos un poco lo que estaba pasando podíamos haber sido más pioneros en eso y haber dicho mira llegamos a hablarlo en la época un poco posterior a 5 euros llegamos a hablar oye nos olvidamos pero bueno nos pudo también que nos gustaba la cosa física de los discos pero pudimos haber mejor probado alguna otra cosa más yo simplemente o sea no es una cuestión de grupo eso es una cuestión de haber probado cosas más radicales porque nosotros al ser independientes en el sentido en el sentido de que no dependíamos de nadie no independientes de que de que fuéramos de ningún tipo de ideología sino que que podíamos tomar nuestras propias decisiones siempre que fueran modestas y no tuviera grandes desembolsos pero no no debíamos nada a nadie entonces podíamos haber probado más cosas pero quizás eso requeriría un nivel de energía y de tiempo en una cuestión de dinero que a lo mejor yo no tenía o sea que es quizás mi pecado ¿no? Sí yo lo que pienso es que seguramente habríamos podido hacer algunas determinadas cosas de otra manera pero es verdad que tampoco tengo yo por lo menos creo que tampoco tampoco tengo sobre mi conciencia ese cara y error que cometimos dejando pasar algo o al revés haciendo algo que no debimos hacer eso la verdad es que no no lo sé cosas genéricas como dice Fito habernos metido más en el tema digital eso realmente no lo hicimos simplemente porque como acabo de decir simplemente porque nos gustan los discos con formato físico simplemente por eso como sobre todo sobre todo Fito en esa época controlaba muchísimo más que prácticamente cualquier directivo de multinacional discográfica del mundo me atrevo a decir y ya te digo no lo hicimos porque no nos parecía atractivo desde un punto de vista bueno para hacerlo nosotros era era atractivo digamos comercialmente o podríamos haber sido podemos haber intentado esa vía yo creo que con ciertas garantías pero bueno no nos seducía tanto la idea pero ya te digo yo no creo tener nada no diciendo pues esto teníamos que haberlo hecho así claramente o esta cosa que hicimos no teníamos que haberla eso bueno no hicimos cosas que nos sacaran subimos en ese caso tuvimos un poco de conciencia de que eso nos sacaría de la música fíjate nos convertiría en otra cosa porque nos hubiera convertido en pioneros a lo mejor digitales o visionarios o evangelistas de Dios sabe qué y entonces nos hubiera sacado de nuestro de la base de la motivación porque hemos volviendo al comienzo del todo porque hemos durado tanto tiempo sobre todo Pablo hemos empujado a Pablo para que durara tanto tiempo que se quiera la forma correcta de ponerlo porque tiene raíces porque tiene raíces si le quita las raíces pues la has fastidiado igual y nos pasa nos pasa a los tres seguimos haciendo cosas porque tenemos raíces yo yo si tengo un debe ahí esto ya lo sabéis lo he contado muchas veces nosotros la carrera el éxito de Amaral nos lo deben a José Luis y a mí porque en su momento Valentín de Fionemusic cuando Amaral no era nadie no eran conocidos nos dio una una maqueta de Amaral mira estos chicos no hacen más que llamarme y tal nosotros lo cogimos lo escuchamos y dijimos esto esto a nosotros no nos gusta pero no lo queréis llevar no no esto es una mierda esto a nosotros nos gusta fíjate seguramente si hubieran venido con postproducciones no hubieran llegado a nada el otro día cuando creo que la vi en el concierto de Seba Rubín en Fotomatón estaba ella y estuve a punto de decírselo tú sabes que tu posición me la debes a mí porque si te hubiera venido con mi agencia jamás hubiera llegado absolutamente nada pero bueno con eso con eso moriré esto se lo digo yo mucho aquí a mi familia a mis amigos como parte de fíjate que tren dejamos llegar pero es verdad en ese momento José Luis que es un personaje sobre el que habría que escribir otro libro porque no hay mayor fan fan en el sentido bueno de la palabra no fan de celebrado no fan de cabeza sino mayor amor a la música por parte de alguien que no compone que no crea que digamos que se ha visto arrastrado también por mí a montar cosas pero sin él quererlo no he encontrado en mi vida y eso sí es verdad porque vosotros al final igual que yo hacéis cosas o sea quiere decir tenéis un sello pero José Luis se ha visto un poco arrastrado por mi empecinamiento en llevarle de la mano y después funcionaba fenomenal no ha habido nadie que ha organizado conciertos mejor que José Luis ni con mejor gusto musical pero es verdad que él es lo que tú decías de raíz o sea si esto no me gusta yo por ahí no voy a pasar hasta que conocía al grupo y si le caían bien ya le gustaba independiente que hiciera J. Navarra pero eso es otro tema yo le aprecio mucho por muchos motivos pero sobre todo por uno cuando todavía no nos conocíamos realmente demasiado sino que simplemente por ponernos en algún concierto él era muy como ahora mismo era muy patrón de Roqueindiana y veníamos los conciertos de los que organizamos nosotros pero un día es que Roqueindiana es el mejor sello del mundo de música no negra claro 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 ahí está pero eso nos gustaba que dijera eso es lo que nos convencía completamente claro es que tenemos otro estilo la música negra y después Roqueindiana eso es lo que había y me sentí particularmente honrado con ese matiz claro y él como como te transmite esa capacidad de convencerte de casi cualquier cosa por paradójica y extraña que sea claro yo llegué a Roqueindiana a través de a través de José Luis joder tú vente a ver los Happy Looses verás que te van a gustar yo claro venía del mundo eso de los negros de los negros que tienen que tienen vientos entonces claro llegué ahí y del garaje claro yo vivía los Happy Looses y dije esto es una puta maravilla Underneath my sorrows next time but I'll be bad will be tomorrow I see the gaps behind my goal all my dreams are turning into bad songs some butterflies are flying out all the words are booty inside this soul the stupid books I left behind me are flying as well so it's you I'm sorry try to smile but it's just you my personal sweet can't just go with you so take a glimpse and do what you should do I'll be back to you me parecieron impresionantes te lo dije te lo dije me tienes que hacer caso no sé qué y es verdad y fui por su por su por su insistencia igual que me ha llevado tras muchísimas cosas su insistencia también después tiene su parte mala que era por ejemplo cuando hacíamos el cultura pop discutir durante horas la longitud del cordón de la acreditación también tiene su cosa malas pero bueno, esto es así hay que quererle con lo bueno y con lo malo y eso es con lo que quería terminar, vosotros sentís que de alguna manera tenéis un legado para esta gente que como decía al principio, sois un poco prescriptores musicales, para José Luis para mí, para un montón de gente que os seguimos desde hace un montón de tiempo, si que notáis ese reconocimiento, ya no de los medios o de la industria o de vender discos, sino, pero sí que es cierto que los conciertos de rock indiana, las fiestas de rock indiana, son un encuentro muy especial y muy familiar no ya por el número, sino por el cariño que hay Sí, Pablo se deja un poco convencer y yo creo que él mismo ha llegado a esa conclusión, esta idea que tú dices de prescriptor de legado, ¿qué es lo que mantiene? No deja, porque yo no creo que rock indiana deje nada pero, ¿qué es lo que mantiene rock indiana? Es un poco esta idea del criterio de decir, oye yo solo hago cosas en las que creo y eso se transmite entonces, yo pienso que hay una especie de futuro de rock indiana que no nadie sabe tiene por qué ser rock indiana, pero sí una línea que a lo mejor Pablo es el evangelista es un poco el visionario, el que va a mantenerla que es esa idea del criterio y que él de hecho pues que ha adquirido ese prestigio después de picar piedra durante tantos años pues puede aprovechar porque no va a cambiar eso yo creo que conozco bien no va a cambiar ni un ápice y eso es bueno para el mundo Yo creo que vosotros Yo sí, contestando así más directamente a tu pregunta aunque no puedo estar más de acuerdo con lo que dije Cito Sí, sí creo que efectivamente pues hay el legado lo que sea lo que hemos hecho ha sido pues eso tener criterio mantener criterio tener fe en nuestras propias reglas y hacer las cosas de nuestra manera y pues sí cuando vas a un concierto de esos que tú dices familiares que muchas veces son familiares porque parece que estamos ahí en familia 30, 40, 50 personas pues en realidad te encuentras a la gente de la que ya eres amigo simplemente por verte en los conciertos cuando solo alguno de ellos lo sé cuando es que yo cada vez que oigo no sé qué disco que habéis sacado o cada vez que me llega vuestro boletín y me meto en la hueva y tal para mí es una alegría pues eso realmente es un poco la gasolina que ahora mismo tenemos ahora que las cifras de todo son tan son tan escasas pues sí da gusto sentir que tienes un pequeño apoyo de gente que realmente le gusta lo que haces y que si nosotros no hubiéramos sacado ciertos discos pues no habrían salido y la vida en una medida pequeña pero importante de mucha gente pues habría sido diferente aunque fuera en algunos cuantos o otros me hace mucha gracia que el universo rock indiana es un universo muy alejado en cuanto estéticamente iconográficamente de lo que la gente entiende por el mundo del rock de gente autodestructiva que mueren en la carretera drogados hay fiestas con enanos y borrachos y prostitutas y todo eso generalmente no gente toda super maja sana cada uno con sus vicios con sus cosas pero gente que son padres de familia que han sido padres de familia que se van de vacaciones juntos vosotros habéis ido de vacaciones muchísimos años muchísimos años juntos sois amigos por encima de aparte de yo me voy de vacaciones con los happy losers todos los años nuestras familias nuestros hijos son primos y ese rollo que creo que se extiende a más grupos de vuestra escudería por así decirlo es muy curioso porque la gente desconoce muchísimo cómo funciona esto del rock tiene una imagen tan estereotipada el rock entre comillas tiene más gente tan estereotipada de esto del mundo de la música que no sabe exactamente lo que hablábamos alguna vez no sabe cómo es una prueba de sonido no sabe que el grupo tiene que ensayar antes de tocar no sabe que la furgoneta te crea unos lazos indivisibles ya para siempre y que de ahí puede salir muy mal o muy bien y generalmente el universo suele salir bien y sobre todo cuando ha salido mal pues hemos abandonado ese camino porque realmente no 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 compensa es decir que nosotros siempre lo que hemos querido es estar a gusto haciendo lo que hacemos entonces si no estás a gusto porque lo que sea un grupo que son más puñeteros de lo de lo que debe ser o nos encajamos o lo que sea pues preferimos no trabajar con ellos y ya estás no hay sin grandes dramas ni traumas ni nada de eso lo nuestro es una cosa pues sí muy por amor a arte realmente por qué hacemos un sello para la música no porque no por cualquier otro motivo volviendo al libro el libro tiene una introducción que creo que es fantástica es de Santi Campos y la pregunta de esa introducción es la pregunta que define a Roquintiana y es ¿quién cocina las lentejas? esa es la esa es la pregunta que responde lo que es Roquintiana al final la pregunta es estamos juntos vamos a cocinar las lentejas veganas en aquel caso pero esa es la historia que define a Roquintiana a propósito conté una pequeña dinámica que es de una cena en mi casa con Farra y está Santi y estamos nosotros y bueno y cuenta que fue Farra o después me parece que fueron Jess y Michelle los que prepararon la cena que fue una de las flechas vegetarianas y bueno es un poco pues refleja ese ambiente pues de de amistad y de familiaridad por encima casi de la música lo que nos había traído lo que nos había apuntado era la música pero realmente luego era mucho más importante la relación personal que teníamos con los grupos que que la propia música ¿no? paradójicamente porque ya te digo que realmente al final a todos los grupos que hemos conocido los hemos conocido por su música no por otra cosa yo creo por terminar Rock Indiana para mí se resume en un concierto de David Meere en tu casa hace un tiempo en el que fue una experiencia que yo creo que que si la gente la hubiera vivido si a otra gente le hubiera dado muchísima envidia el haber estado en ese concierto y podían haber estado o sea quiero decir si lo hubieran conocido o tal porque el hecho de llevarlo a tu casa y de que nos juntáramos ahí una gente una conversación súper agradable que sacáramos ahí unos panchitos y un jamón y una cerveza y viéramos a ese tipo actuar ahí a tres metros de tu cara y el rollo que se creó fue una cosa que yo estuve planteando en mi mente perturbada sacarle partido y decir coño si organizamos conciertos de estos súper exclusivos enseguida lo deseché porque no tengo capacidad para hacerlo pero es una experiencia que muy poca gente ha tenido vivir una cosa así tan chula y tan bonita y eso es un poco rock indiana si era buena música buena bebida buen vino familia amigos y joder que bien lo pasamos y salí yo salí con una sensación de haber pasado una tarde acojonantemente bella y eso me gustó muchísimo has estado en tu casa o en la del chopo cuando hacía su pequeño festival el chopo fest que eso ojo hay que retomarlo pero pero es esa sensación de que a lo mejor hace un año que no te ves con gente y llegas y sigues la conversación en el mismo punto donde la dejaste el año anterior y eso está muy bien porque porque mola tenemos un buen amigo muy fan de rock indiana amigo de como te contaba al principio la conexión que teníamos a través de mi hermano pues de esa pandilla que conocieron en la escuela de teleco que eso él es muy fan de rock indiana y siempre me dice Pablo no lo dejéis porque es que para empezar es el motivo de verlo de vez en cuando y ya te digo el cierto este de mi por ejemplo o uno en que nos sentimos ahí 30 viendo a no sé qué grupo y si también es un motivo pues eso para estar con los amigos de charla viendo un buen grupo y no sé qué mejor plan qué mejor plan puedes hacer por la tarde pues ninguno chicos pues para mí ha sido un un placer y un honor estar aquí con vosotros porque aunque no lo creáis uno tiene su corazoncito y se os aprecia mucho he aprendido un montón de cosas con vosotros de verdad no sabéis cuánta hay en mi casa hay una estantería en la que solamente hay discos de rock indiana y de eso solamente tengo de esto y de la motown nada más el resto son variados o sea y eso y eso mola sabes o sea hay dos apartados que son motown y rock indiana el resto ya son variados ya te puedes encontrar porque y eso está muy bien y tanto como a mí como al resto de la gente que os sigue a mí en concreto me habéis hecho tremendamente feliz y eso está muy bien porque poder disfrutar con la gente que te hace feliz y que mola habiendo tantos gilipollas como hay por ahí pues para qué para qué para qué pasarlo mal eso es un poco la idea y cultura es de lo más bonito que nos han dicho nunca esto que coste muchas gracias pues es verdad sabes es que es que es verdad es que no sé no os conozco desde hace 26 pero sí quizá 20 y jamás hemos tenido un desencuentro cada uno hemos estado muy cerca de hacer cosas en conjunto pero no revueltos y siempre de eso se trata creo que creo que ese punto de encuentro que ese fue por eso por eso me lanzaba a hacer este pequeño más evidente fue cultura claro supuso una cosa que a nosotros a mí en concreto me pareció el pulmen de mi carrera musical poder hacer un festival en el que todo esto que llamamos cultura pues estuviera presente el primer festival que dio un concierto para niños fuimos nosotros pues ahora ya lo tienen todo pero poder contratar además y pagar razonablemente normal yo no digo a grupos que nos molaban y que no tuvieran no tenían opción en otros sitios a mí eso me parecía fantástico y después que encima teníamos la posibilidad de hacer buenos carteles con grupos bueno tengo el honor también de haber hecho uno según el país uno de los 10 peores conciertos de la historia de los festivales que fue lo de TV Personality es una medalla que llevo aquí en el corazón pero bueno bueno chicos pues de verdad muchísimas gracias por todo y esto lo aderezaremos convenientemente con algunas músicas de rock indiana que sonarán mientras que estamos hablando vale cuidaos mucho vale igualmente mucho ánimo chicos gracias hasta luego pues nada ahora ya corto y ya está vamos a ver Gracias.